Cuando las garrapatas infectan al ganado, causan dos problemas principales. Uno es la lesión de la piel del animal, del cuero, causando lesiones en los lugares donde se alimentan. Pero lo más importante desde el punto de vista ganadero es que transmiten patógenos que causan enfermedades que pueden ser mortales. Y la idea es que si podemos entender a nivel molecular cómo es que funciona, podemos interferir con la fisiología normal de la garrapata y obtener nuevas maneras de matarlas. Nuestros estudios son importantes porque no existen vacunas contra los patógenos que causan esas enfermedades mortales para el ganado. Y pueden convertirse en vectores importantes de enfermedades, tanto en animales silvestres como también potencial transmisión a los humanos. O sea que las garrapatas hay que respetarlas. Esto es Earth Sky en Español.